Amor prohibido, es el travel plan, tine y yo No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Prohibido Y yo no sé por qué no estás aquí conmigo No puedo entender si mi cuerpo es tu vicio Conmigo consiento que la controla Esto es porque cuando te llamo me ignora Entiendo que no te deja tiempo Pero con lo poco no me conformo yo Yo quiero sentir tu boca, todo tu cuerpo El que hace temblor en la cama aquí soy yo Soy yo el que te hace volar Soy yo el que te sabe amar Soy yo el que te pone mal Soy yo y como yo nadie más Te abre, anda y ve, anda y ve, anda y ve, sabe bien que soy tu hombre No sé por qué no estás aquí conmigo No sé por qué estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Pero aquí voy a estar esperando un paciente por tu amor Total, lo prohibido le da color Por ahora serás mía y de él Pero al final te voy a hacer mi mujer Hoy aquí estoy y no me voy Tú sabes quién soy Y pa' dónde voy Espero que llegue solita El fruto no tiene que ser prohibido Ya no te quiero ver a la escondida Mi amor, quiero que seas mía Solamente mía El fruto no tiene que ser prohibido Ya no te quiero ver a la escondida Mi amor, quiero que seas mía Solamente mía No sé por qué estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido No sé por qué estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Prohibido No, no, no